discriminación me dice que porque mi piel es blanca soy turista porque mis ojos son azules soy europea porque mi pelo rubio soy gringa porque soy niña soy débil porque mi mamá tiene dos trabajos soy de una clase media, una clase inferior inferior significa peor, de menos valor, de menos importancia la discriminación me hace sentir inferior nos hace sentir inferior cuando me dicen estas cosas, cuando me gritan estas cosas cuando leo estas cosas en nuestros periódicos ¿soy inferior? cada día veo al hombre mexicano que deportaron a la niña retrasada que nadie quiso ayudar al niño que tomó su propia vida porque lo hicieron sentir inferior por su raza, por su género, por su clase económica por su orientación sexual, etc. pero, pero después veo a los que luchan por el derecho de la mujer a los abogados que defienden a los que no han hecho ningún crimen sin importar quienes son tal vez si nos ponemos a pensar en lo que sí importa en lo bueno en vez de lo que consideramos malo dudo que la discriminación continuaría por tanto tiempo por eso digo que en vez de pensar esa niña ciega piensa esa niña en vez de el niño negro el niño como dijo Martin Luther King yo creo en un mundo donde mis hijos van a ser juzgados no por su color de piel sino por su carácter entonces les invito a que cambien su manera de pensar cambien su manera de actuar cambien este mundo para uno mejor porque discriminar sería decir que una niña de 12 años no podía cambiar a los demás he leído los libros de Malala Yousafzai una niña que apenas en su adolescencia ganó el premio Nobel de la Paz y comenta que en su país Pakistán dos tercios de las personas niños y adultos no pueden leer ni escribir y la mayoría de esos son niñas hay que educar a los que discriminan porque en muchos casos la discriminación proviene de la ignorancia entonces al niño que me dice gringa a la niña que me creo diosa por mi inglés le digo aprenda a aprender así podremos de verdad luchar contra a la discriminación sin puños sino con palabras gracias aplausos aplausos